Bueno, vamos ahora a hablar de la complejidad de la concurrencia. Vamos a hacer cuán rápidos son los programas paralelos, cuán complejidad de los programas secuenciales y complejidad de los programas paralelos. Y luego vamos a hacer una evaluación comparativa utilizando la escala MEDER. No vamos a utilizar esa medida de tiempo que yo utilizo. Bueno, el desempeño es la motivación esencial para programar en paralelos. Pues o sea, queremos hacer las cosas más rápido. El análisis asistótico es entender de qué forma escalan los algoritmos. Igual eso es tema del próximo semestre y vamos a tratarlo aquí de una forma muy introductoria. El tamaño de la entrada crece y los recursos en paralelo disponible crecen. Se analiza típicamente con el peor caso y no con los casos promedio. Bien, muchachos. El análisis asistótico se caracteriza por el comportamiento de los programas secuenciales, acotando superiormente el número de operaciones que se realiza en función del tamaño de la entrada. Sea de FN el número de operaciones que realiza un programa secuencial, para insertar en el puesto adecuado un elemento en una lista ordenada en elementos, utilizando las técnicas apropiadas, podemos determinar tal que existe un C tal que FDN es menor o igual a C por N para todo N mayor o igual que N0. Eso lo van a ver en el otro semestre cuando vean crecimiento de funciones. Pero bueno, por ahora, wey, creen. Lo que se denota como FDN es igual a ODN. Y sea de FDN el número de operaciones que realiza un programa secuencial para insertar en el puesto adecuado en un árbol binario balanceado con N elementos, nos va a dar que FDN es igual a O de logaritmo D. Bien, vamos a hacer... ¿Sí se acuerdan de subsegment? ¿O no se acuerdan de subsegment? No, acabamos de ver qué hace subsegment. Sumar los elementos desde la posición S hasta la posición T elevados a la P. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? Por eso, pues es que están con una pereza. Bueno, están pero dormidos hoy. Y hoy tuvimos una asistencia del 45%. Bueno, está bueno hacer en el examen preguntas que pasaron hoy. ¿Cuál fue la asistencia del cliente? ¿Quién? No, pregunto quién vino. Entonces pregunto su compañero... Uno que se haya venido. Uno que se haya venido. No pregunto por Tino porque Tino siempre viene. ¿Pero compañeros tienen vino o no vino? Entonces puede salir una pregunta. Bueno muchachos, entonces ¿qué pasa? Sea W el número de operaciones que realiza subsegment, ¿cuántas operaciones va a realizar? Pues va a realizar T menos S. Por ejemplo, ustedes tienen que van a sumar desde la posición 5 hasta la posición 8. ¿Cuántas operaciones van a hacer? Tres, ¿y tres qué es? Ocho menos cinco. ¿O no? Ah, bueno. Están pero en la mala. Sí, no, es que ya... O sea, yo sé que aguanto una clase más con la mitad de la asistencia de hoy y ya. No, ya también el semestre se ha hecho muy largo ya. Sí, pero al final siempre hacen largos. Todos los semestres es lo mismo. ¿O son las materias nuevas? Son las materias nuevas también que cansan. ¿Le demandan más trabajo? Claro. Sí, porque anteriormente era un parcial de... No, hacía dos parciales de 50 y adiós. ¿Qué? No, que es la locura. Y talleres 5% corporal. No me graduó más 6. Uy, dos parciales... Así es la física que yo vi. Eran dos parciales de 50 y chao. Ah, sí. Adiós. ¿Ustedes eran con el profesor? ¿Ese quedaba con la locura con una de grito? No, pues igual. Física era así. Física eran dos parciales de 50 y adiós mismo. Ya. Y a opcionales no ni los miraba. Ahora, que me ganaron que dar un parcial de la mitad de la asistencia de la asistencia de la asistencia de la asistencia de la asistencia. Sí, ya. Uy. Uno ya sabía lo que necesitaban en el último parcial. Si usted sacó 3.5, usted había que poder acceder de 2.5 parciales en el segundo. O como los paros se resolvían en una semana, pues metían como 3 semanas de clase en una sola clase. Eso era... A mí también. Bueno, muchachos. Recordemos que la suma de segmentos es secuencial para calcular la norma P. Ahora, ¿qué pasa? Este es suma segmento, muchachos. Este es suma segmento. Pero, ¿de tamaño 2? ¿Sí se acuerdan de este que resultaba ser ineficiente? Bien. Entonces, ¿cuánto toma? Tomaría O de T-S, si T-S es menor que límite. ¿Sí se acuerdan de esto o no? Y sería el llamado recursivo con S y M y el llamado recursivo con M y T. Y ahora, este K es el que me tomaría para hacer las operaciones, que usualmente es 1 también. Entonces, al usar métodos formales para resolver esta ecuación de recurrencia, se obtiene que W de T es igual a O de T menos S. O sea, ¿aproximamente se demora? Lo mismo. Y ahora, viene el paralelo. Y aquí es donde está la ganancia. En el paralelo, asumiendo. Recuerden que cuando tenemos el llamado recursivo, básicamente, cuando tenemos secuencial, se va a sumar lo que nos toma cada uno de los llamados recursivos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que hacerlo directamente. ¿Estamos ahí? Que sería O de N. O sea, el tamaño de el arreglo. Es T menos S. Es T menos T menos S. ¿Qué es lo que vimos acá? Miren acá. Porque lo veo con cara de... No estoy entendiendo nada. Básicamente, el número de operaciones depende del tamaño del arreglo. Si hay 10 elementos, ¿cuántas operaciones tenemos que hacer? 10. Que este T menos S, pues, inicialmente es 0 y tamaño de el arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y ahora qué pasa? Cuando lo partimos en recursivo, necesitamos sumar cada una de las recursiones. Hagan de cuenta que lo parten de A2 en 2. ¿Sí? De forma recursiva. ¿Cuánto se va a demorar? 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Hasta llegar hasta dónde? Hasta N. ¿Y cuánto nos demora? N también. O sea, no hay ganancia. ¿Estamos ahí? Ahora, aquí viene la ganancia cuando está en paralelo. Cuando está en paralelo, es el máximo. Va a tomar el que más se demora. ¿Por qué? Supongamos que partimos en 10 hilos. La suma del arreglo. Lo dimos en 10 hilos. Todos corren de forma concurrente. Supongamos que tenemos el hardware para eso. Porque también está el cuarentena. ¿Y qué pasa si apenas tenemos 8 hilos? Pues no va a dar. Pero vamos a suponer que lo tenemos. ¿Vale? Entonces corremos 8 hilos. ¿Por qué se toma el máximo? ¿Cuándo tenemos el resultado total? Debido que se demore más. ¿Estamos ahí? Debido que se demore más. Háganme cuenta que pasamos de una fila india. En una carrera de una fila india, ¿cuánto se demora? Pues lo que se demore es pasando todos. Ahora, si están en serie, ¿cuánto dura la carrera? De lo que no que llegue. ¿Me siguen ahí? Obviamente es mucho más eficiente que todos corran en fila india. Bueno, no es que corran en fila india, sino que tiene que salir uno y esperar que termine. Luego sale el segundo y esperar que termine. Salir el tercero y esperar que termine. Salir el cuarto y esperar que termine. En este caso todos corren en fila india. Y en la carrera tarda el último que tarda en llegar. Pero obviamente, obviamente, yo supongo que puedo hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paralelismo no es ilimitado. El paralelismo depende de cuántos hilos puedo correr a quien. Y tomen en cuenta este computador que está corriendo. Ese computador está corriendo. Los programas que hay acá. Está corriendo el sistema operativo. Está corriendo el sistema de grabación. Está proyectando el ejército. Pues obviamente yo no tengo los ocho hilos. O sea, eso es mentir. Son lo mismo. Yo realmente tendría el máximo seis. Máximo seis o cinco. Entonces, esta es una suposición de que el paralelismo es. Y limitado. Pero eso es un mundo ideal. ¿Estamos allí? Y vamos ahora a hablar de la complejidad de los programas paralelos. Entonces, calcular la complejidad sintótica de los programas depende de los recursos paralelos disponibles, lo que acabé de decir. Entonces se utilizan dos medidas. W, que es el número de operaciones para calcular E, si no hay paralelismo. Y la profundidad de E es el tamaño de la secuencia máxima de operaciones secuenciales suponiendo un paralelismo ilimitado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la tarea D con la tarea E1 y E2 en paralelo. Pues, ¿qué sería? Lo que tarda la tarea 1 más lo que tarda la tarea E2 más una constante. Que es lo que tardaría siendo los hilos, las variables que declaramos, todo eso. Bien. D de paralel de E1 y E2. Recuerden que la profundidad es el tamaño de la secuencia máxima de operaciones secuenciales. Entonces, sería el máximo de E1 más D2 más C2. Lo mismo. Esto se puede extender. W, T, F, D1, E2, C3 hasta N. Pues, es la suma de lo que tarda en cada una de las operaciones. Y en el caso de D, pues, va a ser lo que tarde cada una de las. Aquí debería haber un máximo. Esperen yo mirar una cosa. Aquí hay un error. Aquí tiene que haber un máximo. Sí. En los D debe haber un máximo. Aquí debe haber un máximo. ¿Vale? Aquí hay un error. Claro, porque como en D tenemos profundidad. ¿Quiere decir que partimos la tarea en diferentes subtareas? Entonces, pues, ¿eso qué pasa? Pues, tiene que ser la última que llegue. El máximo de eso. Bueno, supongan que conocemos W, D y D, E y que nuestra plataforma ejecuta hasta P hilos en paralelo. Esto es, pues, el factor que íbamos a incluir. Sin importar P, el programa se demora por lo menos D, D, E. ¿Por qué? Pues, lo que se tarde hacer cada una de las mini operaciones. O sea, eso es lo mínimo que se va a tardar. Debido a las dependencias. Sin importar D, el programa se demora al menos W, E dividido P. ¿Por qué? Porque todas las operaciones se deben de hacer. Y con P hilos eso sería lo más rápido. Por ejemplo, yo tengo 10 operaciones y tengo 8 hilos. ¿Cuánto más o menos debería de tardar? Sería lo que tarda en promedio la operación por 10 octavos. ¿Me siguen allí? ¿Por qué ese por 10 octavos? Por la cantidad de hilos disponibles. ¿Me siguen allí? Y las operaciones que tienen que hacer. Cuando yo tengo P hilos disponibles y lanzo más de P operaciones, algunas operaciones tienen que esperar que otras terminen. ¿Me siguen allí? O sea, unos hilos quedan suspendidos. ¿Por qué quedan suspendidos? ¿Por qué? Muchachos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eso lo dijeron en sistemas operativos? O sea, básicamente quedan suspendidos. Aunque realmente internamente eso no pasa. Ejecutan pedazos del uno y el otro. Imagino les mostraron los diagramas de tarea. Realmente eso es pseudo paralelismo. Realmente cuando tenemos más capacidad se aplica a pseudo paralelismo. Pero aquí no vamos a suponer eso. Porque ya sería demasiado análisis. Y ustedes ya están demasiado perezados como para pensar en eso. Entonces, muchachos, el tiempo de ejecución sería DDD más W dividido P. Si P es constante, a medida que aumenta el tamaño de la entrada crece, la complejidad sintótica tiende a W. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta el tamaño de la entrada, el número de hilos pierde importancia. ¿Estamos de acuerdo? A medida que la tarea es aún más compleja, el número de hilos va rebajando importancia. Y si se tuvieran recursos infinitos, la complejidad tiende a DE. Pues nunca va a ser cero. ¿Me siguen allí? O sea, cuando aumenta el tamaño de la tarea que tiene que hacer, el número de hilos reduce su importancia. O sea, este factor empieza a ser más pesado. Este factor de aquí. ¿Y qué pasa si el número de hilos tiende a infinito? ¿Qué pasa si el número de hilos tiende a infinito? ¿Qué pasa si el número de hilos tiende a infinito? ¿Qué pasa si el número de hilos tiende a infinito? D. En concreto, para hacerla en red se tiene que WST es igual a O de t-s y DST es igual al logaritmo de t-s. Esto es la tarea completa. Y esta es cada una de las subtareas. ¿Listo? Entonces, el tiempo de ejecución en paralelo, ¿qué es? Sería O del logaritmo de t-s, que esto es lo que tardaría una tarea. ¿Y esto qué sería la tarea completa? ¿Me siguen allí? Esta es la tarea completa, que es partir el total entre p-hilos. Y esto es lo que tarda cada una de las tareas. Es por la partición que se hizo. La partición que se hizo acá. Aquí está. Por aquí debe estar, segment-rec. Y por acá está ese logaritmo. Lo que pasa, F en el número de operaciones que se realizan en secuencial para insertar el puesto adecuado en un árbol binario balanceado en elementos. Lo que pasa es que cuando usted parte de 2 en 2 en 2 en 2, obtiene un árbol binario. O sea, la partición de las particiones se vuelve un árbol binario. Lo que pasa es que, yo sé que esto ahora es muy raro para ustedes, pero esto van a explicarlo muy profundamente ya el próximo semestre en algoritmos 1. Lo que pasa es que yo tengo una tarea de tamaño n. Cuando yo la parto en 2, ¿qué obtengo? Dos tareas de n medios. Cuando la parto en 2, parto de n cuartos. Y así, n cuartos. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a tareas de tamaño 2, la altura del árbol va a ser aproximadamente logaritmo de n. Entonces, por eso es que sale este logaritmo de n. El tamaño de la tarea es aproximadamente logaritmo de n. ¿Me siguen allí? Eso es. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que D, muchachos, recuerden que D y W es la tarea completa. Y D es cada una de las subtareas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues tenemos la complejidad de una sola tarea y la complejidad de la tarea completa dividido P. O sea, cuando partimos la tarea en P. Si P, bueno, eso ya lo vamos a explicar. Entonces, suponga que tenemos dos partes de una computación secuencial. La parte 1 toma una fracción de tiempo del tiempo de computación. Digamos, un 40%. Y la parte 2 toma 1 menos F. Pues, ¿qué sería? 100 menos 40, ¿cuánto es? 60%. Y esta tarea se puede acelerar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte que no podemos paralelizar. Y hay otra parte que sí podemos paralelizar. Entonces, si se logra hacer la parte 2, P veces más rápido, la aceleración, ¿cuál sería? Sería 1 dividido F más 1 menos F dividido P. Que P es la aceleración. O sea, que sería dos veces acá. ¿Estamos de acuerdo acá? La parte 1 toma, tenemos que F es ¿qué? El tiempo total. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera parte, perdón, no, no es el tiempo total. F es el porcentaje del tiempo. Entonces, la parte 1 toma una porción F. Digamos, un 40%. Y la parte 2, pues, tomaría el restante. Si una parte toma el 40, ¿cuánto toma la otra? 60%. Ahora, hay una parte que podemos acelerar y hay otra parte que no podemos acelerar. Se va a asumir que la parte 2 se puede acelerar. Entonces, si se logra hacer la parte 2, P veces más rápido, la aceleración, ¿qué sería? 1 de F, 1 menos F dividido P. Ese es el valor de la aceleración, eso le va a dar un valor porcentual. Si P es 100, o sea, si son 100 hilos, y F, es decir, F es la parte que no se puede acelerar, es 0.4, ¿cuánto sería la aceleración? ¿2 puntos? 0.46. Y aún si se logra hacer la parte 2 veces infinitamente más rápida, la aceleración máxima que se puede hacer es 2.5. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si yo lograse hacer infinitamente más rápida la segunda parte? Tendría que se me va a tardar un 40% del tiempo. Y si yo puedo hacer algo el 40% del tiempo, ¿cuántas veces se acelera? ¿Entendieron la pregunta? Supongamos que algo tarda 100 segundos, ¿vale? Tenemos una parte que tarda 40 y otra parte que tarda 60 veces. ¿Estamos allí? El 60 ya lo puedo hacer de inmediato. Entonces lo que hago en 100 lo haría en 40. ¿Cuántas veces se aceleró? El doble es 2.5. 100 dividido 2.5 le va a dar 40. ¿Lo pillan? Se actualiza parte del 40%. O sea, lo que hacía en 100 segundos ahora lo hace en 40. ¿Cuántas veces se aceleró? Entonces 100 dividido 2.5. ¿Ya? ¿Ya dónde salía 2.5? Claro, uno obviamente quiere que esta parte que no hay para acelerar sea la menor posible. Bueno, ahora pasamos a evaluación comparativa de programas paralelos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las pruebas aseguran que una parte del programa se comporta de acuerdo a lo esperado. Por ejemplo, reverse de la lista 1, 2, 3, ¿qué haría de ser? 3, 2, 1. ¿Listo? Eso lo hemos estado haciendo todo el tiempo con las pruebas de software. Ahora, la evaluación comparativa compara cálcula métricas de desempeño para partes del programa. O sea, tiempo de ejecución, memoria utilizada, uso del disco, latencia. Y su resultado es una variable aleatoria. Que tenemos el tiempo de ejecución de reverse de list de 1, 2, 3. Y es una utilidad diferente. Las pruebas es una salida binaria. Y tenemos la evaluación comparativa. La evaluación comparativa es su salida liberadamente un valor continuo. Pero, ¿uno qué quiere con ese valor continuo? Pero, con tiempo de ejecución, ¿yo qué quisiera hacer? Reducirlo. Entonces, ¿por qué hacer una evaluación comparativa de programas paralelos? Pues, porque aquí responde la pregunta de lo que estamos haciendo. ¿Por qué programamos en paralelo? ¿Qué buscamos? ¿Qué demore menos? Buscamos eficiencia. Entonces, ¿para qué los comparamos? Pues, para saber si mi solución paralela aumenta la eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? La evaluación comparativa de programas paralelos es mucho más importante que los programas secuenciales. Porque el solo hecho de paralelizar puede ser un cuello de botella. No es que sea eso. Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué tienen una prueba de los margen? ¿Por qué vamos a hacer pruebas de los tiempos de ejecución? Lo que pasa es que son pruebas dirigidas al rendimiento. O sea, el rendimiento no es solamente el que me dé el resultado. Tiempo de ejecución, memoria utilizada. También puede ir relativo a si el resultado que obtuve es bueno o es malo. O sea, tiene muchas connotaciones en ese espacio. Bueno, el desempeño, y aquí lo dice. Precisamente el tiempo de ejecución depende de velocidad del procesador. ¿Qué quiere decir eso? Que mi computador va a dar diferente al de los demás. Número de procesadores, latencia, comportamiento de la memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Ah, ¿verdad que usted no veía un arco? Comportamiento en tiempo de ejecución, como el recolector de basura, compilación, planificación de hilos. Entonces, siempre, y además, que como la memoria es compartida, existe una latencia entre ellos. La CPU y la memoria. La memoria, lastimosamente, no es paralela. ¿Sí? Este es uno de los cuellos de botella que están trabajando ahora. ¿Cómo hacer un sistema operativo que pueda tener memoria paralela? Pues, de donde ya va. Bueno, medirá el desempeño difícil, pues, típicamente la memoria métrica se comparte como una variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria, señores y señoritas de estadística? Variable aleatoria. ¿Qué profesor? ¿Les está dando el profesor esto de probabilidad? Una variable aleatoria. Ah, bueno, no lo conozco porque le voy a decir, vea, esos muchachos no saben que es una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es? Responde, responde. Si, una variable aleatoria puede ser algo que se tiene en un momento, puede ser... Muchachos, una variable aleatoria, ¿qué es? Se va a dar una variable que no se mantiene un valor y no se mantiene un valor. Y así, ok. Es una definición válida. La una variable aleatoria es un fenómeno físico o un fenómeno computacional, el cual podemos representar a través de una distribución de probabilidad. Pues, una distribución uniforme, normal o lo que sea, que dependiendo del evento nos puede dar un valor que representa la probabilidad de ocurrencia o no de un evento. ¿Vale? No sé si acuerdan de eso. Bueno, tenemos múltiples repeticiones, tratamiento estadístico, eliminar casos atípicos, medir en estado estable y prevenir anomalías. Entonces, vamos a ver con ScalaMeder, que es el que vamos a usar. ScalaMeder es un marco de evaluación comparativa y pruebas de rendimiento usando análisis de regresión para la máquina virtual. Dejado. Las pruebas de rendimiento usando análisis de regresión compara el desempeño de ejecución actual del programa contra el desempeño de ejecuciones previas. Y evaluación comparativa, que es el benchmarking, mide el desempeño de la ejecución actual del programa. Entonces, tenemos pruebas de rendimiento y evaluaciones comparativas. Está buenísimo para una pregunta de examen. En este curso en que nos enfocaremos. Bechmarking. Y vamos a tener el ScalaMeder. El ScalaMeder nos va a tocar incluirlo en el paquete. Yo les voy a explicar eso. Aquí el profesor lo hace para Maven. Él utiliza Maven, que es el que crea ese InterJ. Y yo he utilizado aquí en Gradle. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de cosas bonitas. Tú tranquilo. Tú tranquilo, hombre. Todo está bien. ¿Vale? Ya nos faltan dos diapositivas cortas y acabamos. Acabamos. En la próxima clase acabamos relativamente... ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Ahí viene el Darien. ¿Eso qué hace? ¿Eso es turístico? Pues sí, pero... No es turístico. Antes diga, qué rico ir en el Darien. Bueno, vamos a crear Gradle Linux. ¿Vale? Entonces, ¿cómo incluimos esta librería? Tenemos... Por acá sí necesito el Copilot. Entonces, vamos a robar el Internet. Porque no me sé exactamente el nombre de esa librería. Listo. Vamos a crear una aplicación. Vamos... ¿En qué lenguaje? Ah, pero usted vio que abrieron venta para Copilot chat. Ah, sí. Tengo que mirarlo, pero no me atrevo por ahora. Y este es Ruby, ¿no? Listo. Este ya me es Calameder. Bien, muchachos. Y demás. Vamos a entrar a nuestro proyecto con Juegos de Azar. Y vamos a ejecutar... Hay un archivo que tenemos que modificar. El Gradle. Vamos a tener que modificar el build.gradle. Y vamos a tener que meter en este archivo... Una dependencia. ¿Qué sería él? Escala... MEDER. Entonces, el escala MEDER, muchachos. Gracias. ¡Eso! No, pero es escala XMLE. No, señor. Es escala MEDER. CO.SCOM. Ok. CO.SCOM. El escala MEDER. Ahí está. Escala MEDER. Escala MEDER. Escala MEDER. En root. Bueno. Aquí meto el escala MEDER. ¿Listo? El escala MEDER, muchachos. Es... A ver. Usted no me va a molestar más. Y vamos a compilar. Si no compila, güey. Pues porque no está. Entonces, yo ya me cansé. Entonces, ¿uno qué hace? Uno abre un navegador callejero. De esos que ustedes ven por ahí. Y lo que vamos a hacer es buscar escala MEDER repositorio. Entonces, aquí lo van a encontrar ustedes. Cuando quieran agregar librerías, en Maven, aquí está. Maven repositorio. Aquí está. Escala MEDER. Venga para acá. ¿Qué es para eso? A ver si es para eso. No, a ver si es para eso. Bueno, muchachos. Mientras hablen, ¿qué cuentan? ¿Cómo va todo? Internet está como maluco, ¿cierto? Sí, pero el del cielo. No, muchachos. ¿Qué cuentan mientras? ¿Cómo estuvo la reunión ahí del Mate de Guarapu? Y los vi armando comparsas. ¿De qué va a ser la comparsa ingeniería? ¿Del Petronio? Sí. Ah, pues pucha. Del Petronio. Les toca con vestidos típicos del Pacífico, ¿no? Lástima que no preparan ese pescado tan delicioso. Solo van a bailar. Ah, no vale la pena venir. O sea, si preparan ese pescado, que preparan en Buenaventura, hablamos. ¿Por qué? Listo, aquí está. Aquí está lo que andamos buscando. Entonces, muchachos, esto está malo. Entonces, el Copaylo me ha traicionado por última vez. No, mentira, lo sigo queriendo. Entonces, este es el ScalaMeder. El ScalaMeder, vamos a ver, el profesor lo metió como TEDx. Ah, no. En LibraLiDependencies, ScalaMederCore. ¿Y este que yo metí qué es? A ver, déjense querer. ¿Qué es para eso? ScalaMederCore. Este es el ScalaMeder. ScalaScommonRoad. ¿Dónde está? Ah, ScalaMederRoad. Aquí está, Core. Este es el niño. Y aquí está la versión 0.21. Aquí está, el ScalaMederCore. Eso. Aquí está metido. Listo. Vamos a hablar ahora así de... Vamos ahora así a hablar de eso. Bueno, entonces, vamos a meter el ScalaMeder. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la forma de agregar librerías. Entonces, cuando ustedes agregan una librería aquí, en el GradleBuild, entonces, vamos a hacer GradleBuild. Pues eso, para ver si la librería se descarga. ¿Listo? Tengo miedo. Ustedes tienen miedo, yo también. Listo, compiló. ¿Eso qué significa? Que está andando. Bueno, vamos a meternos acá a este que él dice. Vamos a importar ScalaMeder. ¿Cierto? ¡Ay, no! Bien. Vamos a hacer el ScalaMeder. Miren. Scala, ScalaMeder.app. Entonces, bueno, quitamos esto del saludo que a nadie le importa. Sí, métalo, métalo, métalo. Importe lo que quiera. Entonces, vamos a importar el ScalaMeder. Import, no, no necesito eso. Import.org punto ScalaMeder. No, measure. Quiero medir. Y entonces acá, muchachos, ¿qué vamos a medir? Entonces, vamos a medir el tiempo, ¿cierto? Vamos a tomar el tiempo. Entonces, print, line. Entonces, vamos a hacer measure y vamos a crear, muchachos, vamos a crear un niño. ¡Ay, no! Vamos a crear aquí un niño que es uno, tú, diez mil punto tú, tu array o solo array. Ah, tu array con mayúsculas. Sí, señor. Bueno, a ver, ustedes tienen la culpa. Obvio. Ustedes tienen la culpa de todo. Bueno, entonces, punto tu array. Entonces, vamos a guardar acá y vamos a darle grade to el run. Yo tengo miedo, muchachos. ¿Ustedes tienen miedo? Es normal. Porque ha fallado. Not that loud measure. ¡Ay, me toca importar así, pero no me gusta! ¿Saben cuál es el problema? ¿Quieres que escala TETS? Es escala medir punto measure. Ahora, sí, es que había importado mal, muchachos, que había hecho mal las cosas. Yo tengo miedo de que vaya a fallar. No found measure. Ah, ¿saben qué toca hacer? Pero, ¿por qué esto me obliga a hacer esto, muchachos? Ustedes, sí, no. No, 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 no. no. No, no. No, no. No, No, y sería measure. Ah, pero measure no es una, no. Measure es un bloque de código. Qué pena. Qué pena me da, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo, muchachos. No found measure. ¿Por qué? A ver, ¿dónde importó el profe? Ah, es que el MEDER es con una... Es que el SCALAMEDER es con una... Con una JOLATÉ, sí. Es una JOLATÉ. Cositas que pasan. Tengo miedo. ¡Eso! ¿Cuánto tardó? 710 milisegundos. Miren lo que yo hacía de tomar el tiempo de hacer la resta. Eso me lo hace automáticamente. ¿Qué tal lo vieron? Me toma los tiempos de milisegundos y todo el cuento. Entonces, acá te... Pero yo quiero hacer mi importación estilo desarrollador de software juicioso. Muchachos, no utilicen import asterisco. Eso es una mala práctica. Exacto. Esto no... Vea, 691 milisegundos. Eso es terrible. Es todo terrible, ¿no? Entonces, miren, muchachos. Entonces, así podemos tomar los tiempos. Miren, aquí podemos tomar los tiempos. Nótese que los tiempos de dos ejecuciones iguales no son iguales. Depende de muchas cosas. Se necesita un tiempo antes de que el programa alcance su máximo desempeño. Hay procesos que influyen. optimizaciones de código, políticas de planificador de hilos, el garbage collector, que es GC. ¿Saben qué es el recolector de basura? No es el carro de hoy el día que pasa. Ya está sobrecalentando. Ya está sobrecalentando. Vea, un día yo llegué a ser director de ese... ¿Qué creen que es lo primero que hago? Cambiar de... Lo mando a un baño. ¿Un baño? Para el proyecto de allá. ¿Sí? Ya sabe. Yo creo que nunca vaya a ser yo director de ese... Pero yo estoy de hoy, mira. Yo lo pongo de microondas. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Qué pasa? ¿El garbage collector no acuerdan de eso? ¿O un asadito que aceptan el garbage collector no acuerdan de eso? A ver. Programación... Orientada a eventos. ¿Qué les explicaron del recolector de basura? Muchachos, cuando una variable se deja de utilizar... Ah, sí, sí. Lo último del todo. Tienen que cerrarla. Tienen que, por ejemplo, un objeto que ya utilizamos, no necesitamos más. O, por ejemplo, cuando hicimos un cambio en una raya, que ya no es un objeto sino otro, ese objeto sigue en memoria, pero ya no está limpiado a nada. ¿Qué hace en el recolector de basura lo limpia? Porque muchas veces vamos a tener objetos que ya no están conectados a nada y están utilizando memoria. ¿Cómo lo refieres a eso como de esa manera de contener? ¿Cómo lo refieres? ¿Se llama el recolector de basura? ¿Cómo es así? ¿Así se llama? ¿El destructor? ¿El destructor? No, eso es de... ¿El destructor de combustible? ¿Entonces el profesor nunca le mencionó una moneta de ventura? Pues de pronto lo digo, pero está muy de lo que entendí. Bueno, en español, el recolector de basura. Ah, claro. Pero no, o sea, yo sí, 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 bueno. Vean, por ejemplo, ¿cómo funcionaría el recolector de trash aquí? Por ejemplo, después de que yo hago... Miren que este uno, tú, di 100 millones, tu array, no está conectado a nada. ¿Qué pasa cuando yo termino ese bloque de código? ¿Qué haría de pasar con esos 100 millones de números? Chao. ¿Por qué? Pues no están conectados a nada. O sea, están huérfanos. ¿Sí? Básicamente, entonces, pues, podemos ya desecharlos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todo está bien? ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Vale? ¿Todo está bien? Bueno. Bien. El ejercicio muestra diferentes dos ejecuciones del mismo programa. Cuando se lanza un programa en la máquina virtual, tarda un tiempo de calentamiento. O sea, mientras la máquina virtual inicia, antes de que el programa logre su máximo, desempeño. Java funciona así. Al principio es más lento que durante la ejecución. Me imagino que en un programa de orientación en Tavento les habrán explicado eso. Que Java tiene esa característica. ¿Por qué? Mira, así. Ok. Supongamos que sí. Tengo que hablar con uno de los profesores y decirle que falta más odio en ese curso. Bien. Primero. No, ese curso es imposible tener odio. 100% talleres. Bueno. Primero. El programa es interpretado. Luego, algunas partes del programa se compilan a código de máquina. Finalmente, la JVM puede decidir aplicar optimizaciones adicionales. Y finalmente, el programa alcanza el estado. Estado. Estable. Bueno. Entonces, en general, se desea medir el desempeño en estado. Estable. Para ellos, los objetos calentadores, escala MEDER, ejecutan la medición deseada cuando detectan que el sistema está en estado. Estable. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con. Cuántity. Vamos a hacerlo con Cuántity. Entonces, vamos con el niño. Miren acá. Vamos a importar. Import. Or. Escala. MEDER. Punto. Cuántity. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Pregunta, sentimientos sobre el Cuántity. ¿Todo está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo precioso? Bueno. Printline. Vamos a ejecutar entonces cuando el programa está caliente. O sea, pues, de iniciar. Porque esto, muchachos, me pueden entender mal y... Cuántity. Entonces, para ellos, los objetos calentadores. Aquí está. With Warmer. With Warmer. Eh... Tengo que importar. No es Cuántity, sino With Warmer. With... A ver... Warmer. Pero es que... Ah, cuepucha. Ay, no. Me toca importar. With... With... Warmer. Y me toca ejecutar también. Or. Escala. MEDER. Pues, el Warmer. Warmer es con mayúscula o minúscula. Es con... War... Entonces, vamos a hacerlo con calentador. Entonces, ¿cómo lo hacemos con calentador? Pues, con... With... Warmer. ¿Cierto? Esto es una función. Y decimos... Y decimos... New... Warmer. Vamos a llamarlo. Creo que es default. Ah, punto default. Ok. El calentador por defecto. With Warmer default. Measure. Y ahora sí. Ya podemos hacer el nene. Pero el nene... A ver. Usted, déjese querer. Entonces, miren. Uno. Tú. Diez mil. Punto tú. Array. ¿Qué pasa? Ya esto nos mide correctamente todo. Listo. Miren. Y ahí espera que el programa caliente. Y miren cuánto demoró con el programa ya calentado. O en caliente. Hay 100 milisegundos de diferencia. ¿Por qué? Porque ya calentó. O sea, ya no tenemos retrasos de otras cosas. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a hacer las medidas con... 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 ¿Y por qué? A ver, pregunta de examen. Bueno, ¿y por qué preferimos usar Warmer para hacer las medidas con escala negra? Ya el programa está en estado. Estado. Es decir, ya calentó. ¿Sí? Ya el programa, pues, inició bien. Es como un carro. ¿Qué pasa cuando el carro arranca? O la moto. ¿Cuándo te pasa cuando la moto está fría? Está fría. Se demora. Se demora. Se apaga. Se le puede... Se le puede abogar. ¿Qué pasa cuando la moto ya está caliente? Ya puede... Ya puede sacarle el mejor performance cuando la moto está caliente. Pasa mejor con los tramos. ¿Listo? Vale. Preguntas, sentimientos, comentarios. ¿Todo está bien? Bueno. También tenemos varias cláusulas de configuración. Máximo de ejecución es de calentamiento. ¿Sí? Pues, esto no se mueve mucho. El ScalaMeder puede ser utilizado para medir otras cosas. MeasureDefault, tiempo de ejecución. IgnoringGC, tiempo de ejecución sin las pausas del recolector de basura. OutdoorElimination, elimina casos atípicos. MemoryFootTrim, huella de memoria de un objeto. GarbageCollectionSideCalls, número de total de pausas del garbage collector. Y bueno, con esto hemos finalizado lo que quería mostrarles hoy. Y ya nos queda paralelismo de datos y paralelismo de programas y ya muere este cursor. Sin embargo, me falta algo por mostrarles. ¿Sí? Obvio.